Mira, como corren conmigo la texita, si sabemos que con esto es tuya, yo me grita Ve, a la fan, tenga lo deliminado, así que se te va a llorar el vacío, porque ya no vas a tirar texita No, hermano, yo soy mi maestro, yo soy uno de libreta cuando siempre concepto Pero que te voy a joder, duro, no puedo hacer lo que el niño no puedo hacer, ¿ah? Que soy, que tiene que ser panza, y sabré que con esto se me ve No te vas a ir, no te lo saltas, no te estás bien, no te vas a ir, no te vas a ir No te vas a ir, hermano, que soy de tus mángeles, contento igual que tú en los exámenes Tengo que esperar hasta que me dame la chista, el jodí no la letra, se va a ser antifancista No, no te vas a preparar, me da más que por fuera, la clica es reparada Pero si no te vas a ir, no te vas a ir, no te vas a ir, no te vas a ir No, no me las preparo, te dejo en nulo, mejor sepárate tú en la posición del culo Porque sabes que yo tengo la calidad, usted va a evaluar y bueno, Galemaria, lo es el mallán Entonces, haz de la fan, con información aquí te va a forminar Te ve más a uno, con la mierda, me he dejado la mierda, me he dejado el micro, esto me parece que me ha dado mal Cuando me tuve, no te vas a dar Lo que dices, me haces en las profesiones, me ponen conmigo en las improvisaciones. Hermano, yo te desporto y después de esto cuando convienta tu parte de que no está malo el aborto. ¿Sabes? Conmigo me da pereza, contigo que no le muestro toda mi destreza. Porque no le doy naturaleza, para eso se me va a borrar, porque con un cerebro no había nada en su cabeza. No me da pereza, me va a borrar, porque no le doy dele. Hermano, yo te marco de cojonas, si eres una puta maricana. Para lo que tú me estás insultando, es redor neurona. Por eso no me da pereza. No me doy una bandera de aquí, si tú no vas a la planta. Cuando me da la mariscosa, eres hija, decílo por toda la noche, te llaman Mary Contanga. Pues para que sí, que llaman Mary Contanga. Es que yo llevo el botón de las largas, es lo que pasa. Y yo en donde tengo el chico, si maría la paga y extranjera, que la lepare el chico. ¡Oh! ¡Que digan que los desintegro! ¡Que digan que los desintegro! ¡Que digan que los desintegro de los desintegro! ¡Conmigo los besos van a hacer como los pierdes del mago! ¡El primero es blanco y el tercero negro! ¡Vale! ¡Eso es lo mismo! ¡Ahora te va a hacer algo! 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 ¡Perrás! ¡Prás! ¡Perrás! ¡Que vengo ahora de reciprocarte! ¡No te venga conmigo si lo hago por mi arte! ¡Te ves a trabar toda mi corrida! ¡Y enías, que vengo de calle vistiendo en la divas! ¡De otra divas, ya te dónde lo vas! ¡Tara la frutas venga en esto! ¡Me quedo muy deseado raised para o tal! ¡Me quedo a trabajo! ¡Por que no tienes hör de madrugues de manos! Si te lo entiendes, vamos a ir mejorando, no te lo entiendes, hermanos, No te lo entiendes, no te lo entiendes en el mundo, no te lo entiendes, hermanos, No quiero que te apoye porque ninguno eres un ciudad de suya. No quiero que siga, por vos, por favor de tu vida no vale, pero esto es la tu vida, porque la vida constante, mi pobre si te va a ser visitante, porque a tu tuya es la cinta distinta constante. No quiero que siga, no se le pongan los estantes, no quieren dormir, no quiero saber ni si le ganes, que el tuyo es el perdón y con los sueños de visitantes te apoyes del segundo equipamiento. Ay, qué ayuda, a tu cultureo que Rancho Cabón, desde cuando antes de mi pasión para que no soles los donos de la suscripción, vendremos retirementos. Deo tan Midas me quiere decir hermano, no quieren SOB anatcia, pero yo quiero que se encierne caiga, porque yo vengo a arrebatar rato, me sonemos como Lengy, llevo en REI plans ANGELO NIC ranks áf kamu. ¡Queroye! Es de tu Jot gusto yo quiero que te ayuden a SKAR. No me lo veas, no me lo veas, no me lo veas No me lo veas, no me lo veas Se está sentando Marta con todos los chicos ¡Tiempo! ¡Mira, mata, gente! ¡Mira, mata, ven, Miro, Miro! ¡Mira, ven, Miro! ¡Mira, ven, Miro, por aquí! ¿Ven que me te males? ¡Mira, ven! ¡Mira, ven, Miro! 3, 2, 1